¡Entra! ¡Que no te dé vergüenza! Nivel 26 Nivel 26 Nivel 26 Nivel 26 A. Mover chispa roja Escapar Atrás F. Resolver automáticamente LUMOS Tus espacios de equipo están llenos Supera desafíos de las pruebas de Merlin para aumentar la capacidad de tus espacios de equipo o vende los objetos que te sobren a los vendedores Tus espacios de equipo están llenos Supera desafíos de las pruebas de Merlin para aumentar la capacidad de tus espacios de equipo o vende los objetos que te sobren a los vendedores Mata Hoxmeade Arapos finos, moda para magos Tienda de ropa para magos elegantes y excéntricos Cuenta con dos establecimientos, plaza de Hoxmeade La plaza central de Hoxmeade Mundo Misiones Todo Tarea de la profesión Botón derecho del ratón Seguir la misión Escapar Botón derecho del ratón Dejar de seguir misión Nivel P phot philosophical Tema discos Todavía rudimento El ratón 쉬zes Tema discos Jiro Tema municipio ¡Lumos! ¡Incendio! ¡Lumos! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Incendio! 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 Vale. ¿Qué tipo de derivados animales podrían interesarte? ¡Incendio! 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 ¡Con72! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Rebelio! Tus espacios de equipo están llenos. Supera desafíos de las pruebas de Merlin para aumentar la capacidad de tus espacios de equipo o vende los objetos que te sobren a los vendedores. ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Depulso! ¡Lumos! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Depulso! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Lumos! 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 ¡Acción! ¡Rebelio! 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 ¡Incendio! ¡Atrego! ¡Depulso! 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 ¡Incendio! 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 Talentos Principales Nivel 26 Escapar Escapar Lumos Utilidad Permite ver en zonas oscuras Accio De pulso Fuerza Levioso Control Confringo Desilusionador Utilidad Reparo Evanesco 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 Hechizo de alteración Transformación Hechizo de invocación Transformación Evanesco Transformación Hace desaparecer objetos y devuelve o palo cuando se utiliza en la sala de los menes ¡Despulso! ¡Incendio! ¡Rebelio! Escapar. Lumos. Desilusionador. Utilidad. Glacius. Control. Levioso. Control. Hace levitar a objetos y enemigos. Útil para resolver enigmas y sorprender a los enemigos por igual. ¡Acción! Nivel. 26. Talentos. Colecciones. ¡Rebelio! Tus espacios de equipo están llenos. Supera desafíos de las pruebas de Merlin para aumentar la capacidad de tus espacios de equipo o vende los objetos que te sobren a los vendedores. Tus espacios de equipo están llenos. Supera desafíos de las pruebas de Merlin para aumentar la capacidad de tus espacios de equipo o vende los objetos que te sobren a los vendedores. ¡Acción! 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 ¡Entra! ¡Que no te dé vergüenza! Peinados. Color de pelo. Peinado. Complex. Cejas. Color de ojos. Color de cejas. Forma de cejas. Complexión. Peinados. Color de pelo. Peinado. Color de pelo Ven siempre que quieras Mapa Hoxmeade Cofres de colección Barrera a la competencia Barrera a la competencia Investiga la nueva mejora de escoba Artículos deportivos Spintwitches Tienda de artículos Ollivander Sucursal de la célebre tienda de varitas Regida y atendida por la familia Tomos y pergaminos Librería especializada Venganza Pelajes y plumas Tienda de suministros animales Con lo último y lo mejor en Pociones de J. Pippin Botica con una amplia A por galletas He visto a un duende cerca del puente oeste de Hoxmeade Lamentándose por su Pociones de J. Pippin Botica con una amplia Botón derecho del ratón Pociones de J. Pippin ¿Andas buscando pociones tal vez? Pociones de J. Pippin Hedor de los muertos Colmillo de araña Trueno brebaje Poción herbo vitalizant Moco de troll Sombreros de hongo saltarín Huevos de Ashwinder Huevos calientes Salta Gorro de hechicero clásico Sublime Anteojos de plata curiosos Sublime Requiere nivel Muy bien Nunca viene mal Reabastecen el almacén Abrigo largo de cuadros escocés Una túnica de seda dorada regia Notable Requiere nivel Espero volver a verte Hasta luego Mapa Hoxmeade Cofres de colmillo Misiones Mundo Harapos finos Pelajes y plumas El viejo loco Un viejo edificio abandonado de Hoxmeade Artículos deportivos Spintwitches Tienda de artículos deportivos con una gran selección de escob Artículos deportivos Spint Barrera la competencia Investiga la nueva mejora de escoba con Albi Wicks en artículos deportivos Spintwitches Comprale una mejora de escoba a Albi Wicks Stipali e hijos Salón de te Hoxmeade Of, Hoxmeade Norte La zona norte de Hoxmeade Plaza de Hoxmeade La plaza central de Hoxmeade Botón derecho del ratón Fijar punto de ruta Pelajes y plumas Timofila y canaleja Tienda de plantas con todo tipo de flora y semillas mágicas Botón derecho Protego ¡Rebelio! 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 A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. ¡Pero ten cuidado! ¡Queremos que salgas con vida de aquí! ¡Lumos! ¡Alguien de tu edad dando una paliza a un troll! ¡Cuesta creerlo! ¡Hola! ¡Oh, buenas! Perdona, estoy un poco alterada. Estoy regañando algunas plantas por escupir y mordisquear. Supongo que es mi culpa por poner más de cuatro por macetero. Por cierto, me llamo Beatrice Green, pero puedes dirigirte a mí como señora Green. Te doy la bienvenida a Timófila y Canaleja. ¡Cuidado con las mandrágoras! ¡Oh, si no hubiese esta demanda con...! ¡Ten cuidado! Puedo ver sus productos. ¿Qué tiene a la venta? Bueno, ¿qué te parece si te mostramos lo que hay? Mandrágora. Una planta mágica que chilla al desenterrarla. Las mandrágoras sirven para aturdir y herir a los enemigos que se encuentran. Siempre me emociono cuando los jóvenes hacen compras inteligentes. Sé que llegarás lejos. Semilla de tentácula venenos, semilla de mandrágora. Semilla de colmas, semilla de mandrágora. Desbloquea la capacidad de... La puerta siempre está abierta. Vuelve pronto. Bueno, ¿qué te parece si te mostramos lo que hay? Semilla de tentácula venenosa. Desbloquea la capacidad de cultivar fondos insuficientes. Vaya, creo que no puedes permitirte ni una diminuta semilla de dictamo. Tus cosas estarán a salvo aquí hasta que las vendas. Luego tendrás que conformarte con dinero. Uniforme con chaleco elegante. Capa azul claro estampada. Uniforme escolar con chaleco. Atuendo tenero. Uniforme escolar con cap... Guantes de duelista aguijoneador. Guantes con remach. Comprar. Comprar. Semilla de tentácula venenos. Siempre me emociono cuando los jóvenes hacen compras inteligentes. Sé que llegarás lejos. ¿Te has librado de todos esos magos tenebrosos? Es increíble. Hogsmeade, allá voy. ¡Rebelo! ¡Lumos! ¡Aquí! ¡Rebelio! Escapar. ¡Hola! ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Escapar! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Protego! ¡Rebelio! ¡Escapar! ¡Lumos! ¡Crucio! ¡Descendo! ¡Incendio! ¡Esencial! ¡Flipendo! ¡Desilusionador! ¡Hechizo de Invocación! ¡Transformar! ¡Imperio! ¡Maldición imperdonable! ¡Alimentos para animales! ¡Bombarda! ¡Daño! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡No te preocupes! ¡No te haré ningún daño! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Mapas! Valle de Hawat, región sur de Hawat, Valle de Hoxmeade Nivel del enemigo Foco de magia antigua Una pequeña zona rebosante de magia antigua Hoxmeade Única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña Cofres de colección Dos out of cinco Páginas de la guía de Cap, prueba de Merlin Guardia alta Tengo que terminar la tarea de la profesora Garlick antes de seguir con esta misión Llega al nivel 17 Bosque prohibido Nivel del enemigo Región norte de Hawat Campamento de bandidos pequeño Un campamento de bandidos Guarida de Puff, región norte de Hawat Nivel del enemigo Región sur de Hawat, Valle de Hoxmeade Nivel del enemigo Bosque prohibido Nivel del enemigo Pitú Ponforu Pitú Pon, Pitú Ponford Pitú Ponford es la aldea más meridional de los Pitú Ponford Pitú Pon, Cámara del Tesoro Botón derecho del Botón derecho del ratón Quitar punto de ruta Esperar Espera aquí TALENTOS TALENTOS PRINCIPALES 1 out of 16 Inventario Animales Puffskin Sapo morado gigante Hoverknol Puffskin Objetos de misión Telescopio Recursos Pista de llave Mapa con velas flotantes Un mapa del tesoro oculto encontrado en la aldea de Unoure Escapar Páginas antiguas Recursos 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 Ordenar por el Animales Objetos de Recursos Animales Objetos de Notas Carta del ministro para FIB Nivel 26 Y TALENTOS PRINCIPALES NIVEL 26 3 Seleccionar escoba ¡Rebelio! Esto lleva mucho abandonado. ¡Rebelio! Esto parece intrigante. TALENTOS PRINCIPALES NIVEL 26 TALENTOS Inventario Animales Nivel 26 Escapar ¡Rebelio! ¡Suerte! ¡Pura suerte! Ya has diez manos Creías que nos olvidaríamos ¡Portigo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Debería investigarlo ¡Portigo! ¡Rebelio! ¿Quién viviría aquí? ¡Portigo! 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 ¡Suscríbete! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. ¡Acción! Un castillo. Debió de ser majestuoso en su día. ¡Rebelio! ¡Suscríbete! ¡Acción! 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 ¡Añad! ¡Aren! ¡A Sangatteristito! ¡No! ¡ lightning! ¡Lumos! ¡Rebelo! Escapar. Lumos. Utilidad. Accio. Glacius. Lumos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.